Sacó los cañones contra el Ministerio Público, señores. Él anunció una cosa, que bueno, que iba a hablar de derecho, así, de manera generalizada, pero en su primera entrega lo que hizo fue tratar de denigrar, de cuestionar el expediente por el cual está acusado y que pasó 19 meses en prisión.